Ok, y ya se encuentra con nosotros Constanza Connie Levín, una de las históricas, podríamos decir, del grupo Supernova, un conjunto que en la memoria, en la retina de muchos quedó como una suerte de fenómeno juvenil, con música pop, que sonó mucho en radio, pero que se apagó quizás rápidamente. Sin embargo, ha seguido persistiendo con distintos cambios en su elenco, en su formación, eran un trío, hoy son un dúo, en rigor, y tienen por delante un compromiso bien importante que es presentarse, nada menos que en la cumbre del rock chileno, que se va a hacer la próxima, del año 2018, el 27 de enero, en el Club Hípico de Santiago, una pregunta, digamos, grande, ¿no Connie? Yo me imagino, yo te veo la cara como de, wow, se viene algo importante. Bienvenida Dulce Pacha, muchas gracias por estar acá. Gracias. Oye, vamos al tiro a la pregunta del rigor, digamos, nos genera alguna suerte de inquietud particular, porque claro, han tocado un club y manejan muy bien como ese escenario, digamos, ese hábitat, pero un escenario más grande, en un club más grande, en un espacio más abierto, con más público, debe provocar alguna sensación distinta. Sí, pues, provoca un nervio especial, de hecho ya estamos como preparando el show, así como el concepto para enero, requiere más tiempo, y además que tienes público que no solamente te va a ver a ti, entonces eso es como un desafío. A mí, en particular, me da mucho nervio, pero no me asusta. Perfecto. Así que, yo creo que la gente en general, o sea, uno igual lo ve como con el Festival de Viña, como que va predispuesta a pasarlo bien ahora, como que antes iba predispuesta como a buchear así o a hacer mala onda, ahora yo me he fijado que como que la cultura ha cambiado un poco y la gente va predispuesta a disfrutar. Yo también lo creo, y ¿sabes qué? Es bien importante eso que mencionas tú, esto de, como de la eventual crítica, ¿no? La posibilidad, en un fondo más desterrada, pero en algún comienzo eso pues no era bien resistido, digamos. Sí. Soto por la crítica, por la gente que en el fondo miraba como una expresión demasiado popular, lo que hacían ustedes en grupos como Comillas, Hecho, Via Casting y tal, sin embargo han, Comillas, envejecido súper bien, siguen teniendo un público muy potente, las canciones de ustedes siguen sonando, y me da la sensación ahora, además, que son canciones que incluso han sido más valoradas hoy que en su momento, por así decirlo. La pensación es que siempre fueron exitosas, pero han sido valoradas también porque eran propuestas musicales muy buenas. Yo siempre he pensado que Supernova es lo que es por las canciones, es mucho más grande que las integrantes que lo puedan representar en algún momento por el tema de las canciones, que ya son como parte de una especie de cancionero de una época, que fue como finales del 99, principios del 2000, hasta el 2003 habrá sido. Y no deja ser significativo eso, Connie, tomando en cuenta que publicaron solo dos discos, tú bien lo dices, Supernova 99, Retráctate del 2002, con todos esos cambios de formación que ya comentábamos, pero pareciera tener suficientes canciones, por ejemplo, pensando en la cumbre, para montar un show de qué, cuánto, tienes más o menos claro cuánto van a tocar, en qué momento. Sí, a mí lo que me dijeron era como 40 minutos, y eso nos va a dar como para tocar todos los singles de los dos discos. Ya, y con eso estamos bien, digamos. Con eso estamos bien, pero ahí igual tenemos que darle una vuelta a cómo lo hacemos más interesante, y quizás estamos pensando, quizás en invitar a alguien a cantar algún tema con nosotras, y estamos como dándole una vuelta para que sea, para que no sea un show más, digamos. Oye, Connie, tomando en cuenta que Supernova, que era un trío y que hoy es un dúo, que integras tú, Constanza Connie Levin, y la Constanza Luger, ¿no? Sí. ¿Cómo crees tú que se podría quizás también pensar, o empezar a imaginar, la posibilidad de que la cumbre sea también una instancia para quizás traer de vuelta a alguna de las chiquillas que también fueron parte de Supernova? ¿Es eso factible? ¿Le han dado vuelta? ¿Es parte de una sorpresa? Sí, le he estado dando vuelta al tema de invitar a alguna, como a cantar también, pero en realidad las otras cuatro están muy en otras, en sus vidas. O sea, la Elisa, por ejemplo, tiene su banda que es Low Kiss, que es maravillosa, y de hecho ella tiene como casi, ahora ya está casi viviendo en Los Ángeles y viaja a Chile, porque allá tiene circuito para su banda, que yo la fui a ver en vivo y me encantó. Buenísimo. No, no quiere volver a Supernova. La chica también tiene su vida, se dedicó a otra cosa. Sí, sí. Y las otras dos, la Sabina también tiene su cuento como solista, es profe yoga, y la Claudia también es actriz, entonces están como en otra. Claro, sería difícil poder convocarla. Escuchemos Maldito Amor, una de las canciones más recordadas de Supernova. Estamos con Connie Levin acá en Dulce Patria de Cooperativa. Estamos de vuelta en Dulce Patria de Cooperativa, estamos con la Connie Levin de Supernova, una de las históricas, lo decían, bueno, de esa primera formación de este conjunto que ha envejecido muy bien, y te lo pregunto derechamente, probablemente tú lo sabes mejor que nadie, porque tú estás ahí, al frente del escenario, viendo lo que se provoca. Pero, ¿cómo te explicas tú misma el hecho de que el repertorio de Supernova siga teniendo como tanta importancia para la gente que la sigue, siga permitiendo que este proyecto se mantenga arriba? Incluso sin la formación original, tú algo dijiste hace un rato, bueno, las canciones son más importantes que las personas que integran este conjunto, digamos. Y eso igual tiene una razón, y para allá mi respuesta. Yo creo que cuando la gente nos va a ver tocar, se va a ver a sí misma en otra época. Es como, va a recordar su propia historia, digamos. Eso le pasa a la gente. Entonces, de repente, bueno, como hablábamos, como fuera el micrófono, el tema va a ser un tema nuevo, quizá, nosotros no somos una banda como las demás, digamos, que sacan disco y todo. Claro. Porque Supernova es una especie de cápsula. Y la gente va a otra cosa cuando va a ver a Supernova. Nostalgia pura y dura. Nostalgia pura y dura. Pero es increíble porque llegan cabros chicos, o sea, llegan 20 añeros, 20 pelados, o sea, 19, 20 años a vernos. Y es como muy loco, ¿cachai? Se ha traspasado eso, claro, porque convengamos. Ustedes, por ejemplo, tocan harto en la Blondie, tocan harto en estas fiestas como Adrenalina, que son como nostalgia de los 90, a partir de todo lo que ya sabemos. Pero es bien notable que digas tú, claro, que hay chiquillos que estaban probablemente naciendo en esa época y que igual ya enganchan con estas canciones, con esta estética. Y además que también es como un ícono gay, ¿cachai? Y ahora hay, bueno, cuando nosotros estábamos, no sé, pues teníamos 18 años, no era tan abierta la cosa, o sea, era difícil para los gays. Y ahora no, pues ahora, ahora la gozan todas. Tú reconoces que las canciones entonces súper nuevas también tienen como ese perfil que podría también representar a un grupo en particular, ¿no? Sí, sí, sí. Eso pasa también. Pero a varios, o sea, es como el público gay es como nuestro mejor público y nosotros lo amamos así a todos. Y también fíjate que en algunas veces hemos llegado a tocar pensando que va a haber un tipo de público y hay otro. Y, por ejemplo, nos ha tocado tocar en lugar donde hay casi puras mujeres. O mucho, o discos gays, o puras mujeres, o una cosa como más popular y como que funciona, funciona. Funciona igual. Funciona igual. Oye, Conit, una pregunta. Respecto a lo que hemos hablado, cambios de formación, fueron dos como comillas generaciones las de Supernova. ¿No sientes tú que el grupo que se haya reducido, en el fondo, a un dúo y que solo te mantenga a ti como una de las originales, como que se deslegitima un poco de cara como a, por ejemplo, presentarse a una cumbre más importante, un evento más importante? Es que la Connie también, bueno, la Connie grabó muy gran parte del disco de ella. La mayoría de las voces son de ella. Sí. Y gracias a que está... Ustedes son las que más cantaban, digamos. Claro, las que más grabamos. Claro, las que más grabaron, claro. Y gracias a que ella está, podemos ampliar nuestro repertorio y cantar Herida y cantar Se Te Olvida y Pocas Palabras. Y a veces incluso hacemos acústico y cantamos otros temas como más del lado B del cassette de Supernova 2. Y es más, también hemos invitado últimamente mucho a Vitorio de Estéreo 3. Y con él cantamos, bueno, una, dos o tres canciones, dependiendo de cuánto dure el show. Y también ha sido así como súper éxito. Notable. Escuchemos Herida entonces otra de las canciones recordadas de Supernova. Este conjunto que va a ser parte de la próxima cumbre del rock chileno. Que ya de rock, digamos, es una etiqueta, digamos, una cumbre de la música chilena. Sí, que ya es muy tarde para cambiarlo. Sí, claro, exacto. Es el 27 de enero en el Club Ípico de Santiago. Estamos de vuelta con Connie Levine acá en Dulce Patria de Cooperativa. Hemos estado hablando de este proyecto Supernova, de lo que viene, de lo que generan en un público que también se ha abierto, que ha llegado nueva gente, cómo apreciar este repertorio. Connie, lo hablamos fuera de micrófono, pero también tú ya lo mencionaste. La pregunta de rigor. Igual, ¿convertías en un dúo, tomando en cuenta lo que está pasando, tomando en cuenta que se suman a compromisos importantes como la cumbre, la posibilidad de grabar algo, de refrescar el repertorio, de sumar más canciones, ¿la han evaluado, no la han evaluado, les da susto? La hemos evaluado. ¿Lo van a hacer, no lo van a hacer? Por ahora la respuesta es no. Lo hemos evaluado un montón. Yo creo que más de un año estuvimos pensándolo y hablé con, bueno, con Cristian Jaine, que es el creador de Supernova, junto con el Coco. Claro. Coco está en la estratosfera en este momento en Beverly Hills y no es alcanzable. No está disponible. No está disponible. Y además que cuando yo le pregunté a Jaine, Coco estaba como empezando a hacer algo con cine. Entonces no tenía tiempo tampoco. Perfecto. Y además es muy complejo hacer algo para Supernova, algo nuevo para Supernova. ¿Por qué? Porque. Como que hay mucho riesgo de como empañar lo antiguo. Es que jamás vaya a empañarlo. O sea, sí, lo puedes empañar porque hay un tema que además de las canciones, hay un tema de memoria de la gente. Y ya tiene como una carga un poco histórica y un poco como que se le ha dado el tiempo. En realidad sí, como que el tiempo ha hecho mucho por Supernova. Claro. O sea, yo siento, no sé, Connie, que si, claro, a lo mejor salieran con una propuesta totalmente distinta, probablemente la gente diría como, no sé. Incluso hemos pensado en grabar algo como Nosotras Dos sin el nombre, por ejemplo. Ah, perfecto. ¿Cachai? Porque. Como que la marca es muy pesada. Es muy pesada. Sí, es súper pesada. Bueno, pero entonces. Igual yo, igual voy a grabar algo sola. O sea, eso es una meta que tengo para este año y ya lo hablé. De hecho, ojalá me resulte y no resulte. Y logremos coordinar con Jaine y vamos a grabar una o dos canciones. O sea, es más probable que salga un segundo disco solista tuyo, tomando en cuenta que tú debutaste al 2002. Es mi meta. Sí, esa es mi meta para el 2018. Es más probable que salga eso que un nuevo disco de Supernova. Es más probable, sí. Ah, perfecto. Pero igual con Supernova voy a seguir tocando así lo más que se pueda. Eso te iba a preguntar. Y después de la cumbre y tomando en cuenta que está en este circuito como del recuerdo, la nostalgia, la idea es seguir transitando por el mismo lugar, sumar a otro desafío. ¿Qué es lo que proyectan? Nosotros hemos estado tocando, ya llevamos casi cuatro años, yo creo, con la CONI, tocando así regularmente. Claro. Por ahora, lo que nos gustaría, por ejemplo, es, bueno, nosotros como tenemos como un repertorio limitado de canciones por este tema que nos sacamos más. Claro. Siempre tenemos que estar reformulando el show y pensando en cómo le damos una vuelta. Pero, por ejemplo, el auditorio en eso nos ha ayudado un montón y también hacemos como ese tema de los temitas como el lado B. De hecho, en Chocolate el año pasado, en mayo, hicimos un show bien bonito y sumamos cuerda y cantamos como pide un deseo, así que es una canción que era como... Y eso podría ser como un antecedente de lo que era mostrar en la cumbre, ¿no? Yo creo que la cumbre va a dar como para cantar todos los temas conocidos. ¿Cierto? Ese es como el tiempo que vamos a tener y es súper importante respetar también el tiempo por las otras bandas. Sí, sobre todo cuando hay un relato largo, cuando hay grupos que se alargan así como comillas a la mala, como que... No, es que los cortan en la cumbre. Eso es lo más... Claro, les va a creer cómo lo que ya está. Es lo más justo. Como los debates presidenciales, cuando se alargan demasiado, los van cortando. Les cortan el micrófono. Les apagan el micrófono. Pero si ellos siguen hablando, es una cosa increíble. Eso es real. Oye, bueno, entonces estamos acá con la Connie, estamos por terminar esta entrevista, pero recordemos un poco en lo que están, van a ser parte de la cumbre del rock chileno que se va a hacer el 27 de enero en el Club Hípico de Santiago. Ah, ¿y puedo decir las redes sociales? Sí, dale. Ya, Supernova Oficial en Facebook, Supernova-Chile en Twitter y en Instagram. Perfecto. Ahí estamos publicando siempre los shows y todo eso. Y en Spotify también estamos. Buenísimo, se articula una comunidad, me imagino, muy potente que las siguen. Yo creo que van a estar... Y hacemos Facebook Live y transmitimos ensayos y la gente está... Es tremendo. Yo creo que van a estar bien apoyadas en el concierto. Entonces, ustedes saben, es un dúo supernova, su música sigue sonando. Van a tocar en la cumbre Constanza Lluber y Constanza Connie Levin, que nos ha acompañado esta tarde acá en Dulce Patria de Co-operativa. Nos despedimos con tú y yo. Muchas gracias, Connie. Y suelta en la cumbre. Gracias a ustedes. Gracias. Vamos que se pueden. Vamos. Gracias. Gracias.